Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Hola, hola chicas, hoy voy a estar utilizando, voy a hacer una vez más a este jabón de Otsuong Así que lo van a mojar un poquito con líquido, agua o un spray fijador Ahora voy a estar jalando mi cejita para arriba Y aquí después vamos a camuflarla para que no se vea Así que nomás lo jalamos todito Bien, esperan a que se quede un poquito Ok, bueno, entonces ahora voy a estar utilizando la paletita de correctores de Otsuong Primero voy a estar utilizando este tono medio, este rosado Voy a estar con la esponjita dando golpecitos a toquecitos Tratando de sellar súper bien toda esta zona de aquí, niñas Voy a estar tomando este color de aquí Bueno, una vez que ya lo sellé ahí con eso, ahora voy a estar aplicando el segundo color Ok, niñas, ya luego de difuminar todo con la esponja Ahora voy a estar cogiendo polvo y voy a estar sellándolo Ok Así que sellan todo muy bien lo que es la ceja Difuminando después Ok, de esta manera Después voy a estar sellando todo con polvo Y bueno, listo ahí De la paleta de Otsuong Voy a estar utilizando la sombra negra Esa sombra negra la vamos a estar difuminando a todo Todo Así en bolita De esta manera vamos a estar colocando todo lo que es el negro Colocando el negro también Y en la parte de aquí lo van a unir Ok Lo siguiente que voy a hacer es agarrar esta paleta de aquí Y voy a estar cogiendo la sombra morada que diga marrón Y voy a mojarla un poco con el spray para poder así dibujar Entonces voy a venir Y voy a estar haciendo supuestamente Mis hojas de girasol Voy a tejer así Todo aquí también Pero entonces aquí voy a hacer lo mismo En todas partes Así Así En la paleta de Lance chicas voy a estar utilizando la sombra amarilla Ok chicas Entonces aquí voy a estar colocando sombra amarilla Rellenando todos los Todos los huequitos del girasol Bueno ahí se van a demorar un poquito En estar rellenando todo Voy a estar utilizando la sombra este naranja Ok chicas ya terminé de colgar todo el amarillo Ahora voy a estar cogiendo una sombra naranja Y mezclándolo con una sombra roja Y vamos a estar colocándolo aquí Y esos dos hombros Ok poquito a poquito No sé si me saldrá el maquillaje Pues este maquillaje En una mexicana que también lo hizo Pero vive en Estados Unidos Pero pues vamos a ver si sale Si no me equivoco Este maquillaje es uno del año pasado O del ante año pasado No sé Pero Cuando lo vi me gustó Lo quise hacer el año pasado Pero pues ya no dio tiempo Hacia los pétalos Hacia los pétalos del girasol Hacia los pétalos del girasol Niñas Y difuminando a la vez Pues ahí voy a jalar un poquito más Lo que es el naranja Para que se vea Pues si no de ahí no se ve Ahora voy a venir con mi brochota Que estaba aplicando el negro Y voy a dar una difuminada Aquí alrededor Para que se integren todas las sombras Y así se vea como más negrito Entonces aquí voy a hacer Lo que es la nariz Así que Voy a estar haciendo una bolita De esta manera La voy a pintar Ahora En la parte de aquí Voy a estar haciendo Una Ojita Y aquí voy a hacer Hacia poquito De pinta amarillo Voy a estar cogiendo Una brocha pequeñita Y voy a estar haciendo Una No sé si hacerlo con esto Realmente saldrá gordito Si va a ser muy gordito Chicas con el Voy a estar haciendo Así Y así Y así Ya en lo otro lado En las zonas de arriba Ya lo he avanzado Medio medio Pero ahí vamos Ok Bueno Así nada más Ya quedaría esto Entonces aquí Voy a estar haciendo Unas Ojitas Ok Entonces voy a venir Y Voy a hacerlo aquí En la parte de aquí Si voy a hacer Otra hoja Así Ok Ahora voy a estar Rellenando Este Adentro de las hojitas Color Sombra Voy a estar utilizando Esta sombra verde Así que bueno Se van a tomar Su tiempo Y van a empezar A estar pintando Va a empezar A pintar Todas las hojitas Para que esté Bien verdecito Ok Bueno Ahora voy a estar Pintando aquí arriba Todo esto Chicas Con un jumbo negro Voy a estar Dando Este Aquí forma A mi hoja Entonces Vamos a pasarlo Por toda la hoja De esta manera Y después De esta Vamos a empezar A difuminarlo Con la brochita Esta brochita Aquí es la E819 Y Rayota en el medio Y esa rayita Vamos a difuminarla También Que va a ser Pues nuestra Rayita de la hoja Exactamente Y voy a estar Pasándolo Por aquí Y Y Y por aquí Y luego Voy a venir Por aquí Y así Y así Bueno Ahí voy a venir Con mi brochita Esta que estaba Agarrando Pues el negro Para difuminar Y voy a empezar A darle como a toquecitos A lo que es el blanco Para que no esté tan potente Y no se vea así como A lo lejos Ok chicas Aquí voy a poner Un labial Super super rojo Intenso Este labial Es el de G.C. Empire Y es el Nombre de Dali En la parte de aquí Voy a estar Poniendo negro Pero No va a ser Un collar Marrón Toda esta parte Ok chicas Ya he pintado Todo Ahora estoy poniendo Un poquito de glitter El mismo que puse Aquí en los ojos En el nariz Chica Me estaba olvidando Ya por último Voy a estar colocando Ya por último Voy a estar colocando Sombra marrón Aquí En el medio De los pétalos Ya como para finalizar Aunque si no quieren Pues también lo dejan Como está Adelante También se me ha dado bonito Así que bueno Mis kimochitos Kimochitas Este sería el resultado De este look Espero que si les haya gustado Hice unos arreglos Al maquillaje Resaltando colores Y toda la cosa Así que bueno Si les gustó este maquillaje No se olviden Dejar su me gusta Y también compartir Este video No olviden activar Su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube Les voy a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y así no se van a perder Próximo maquillaje De Halloween Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver Este tutorial Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana